El equipo que gana repite, y esa era la intención del Tano Ortiz esta noche, hasta que un problema estomacal llegó a Richard Fánchez, tuvo mucho vómito ayer por la noche, intentó, calentó, pero no se sintió cómodo, por eso Jonah entró al Twitter. Y mira Henry Martín, tocó para cabecita, ven Canaramoso, cabecita lo va a pegar de derecha, en corto viene Valdez, adentro Lara, Valdez, Polo, la pelota sigue viva, Lara y el centro mordido, el oso González saca por ahí un rebote, después tiene que venir el Tiba sacando a cualquier lado, Ricardo Peláez, la primera de la América, la tuvo Valdez. Primer ataque de la América con ocho jugadores prácticamente en la media luna rodeando el área, una muy buena jugada elaborada, muy bien hay que decirlo, Emilio Lara como finalmente tiene dos o tres toques fundamentales, el cambio de juego y lo de cabecita, maravilloso, finta que va a disparar al arco y le pone la pelota, me parece que era, Henry aquí lo estamos viendo, esta pasada de Diego me parece fundamental, ahí está el disparo al palo. Sí, ahí está el remate de parte de Valdez que le mete la parte interna, Osvaldo Sánchez del Huacho estaba cubriendo bien su palo pero iba al ángulo. Sí, cuando juegas de nuevo engañoso tienes esa tendencia a caer de repente por cualquier zona de...